Hola chicos, estamos en un video nuevo y aquí tenemos unos nuevos personajes y pues aquí empezamos con Melanie Slim. Melanie Slim es de un equipo de comida viva como él. Es una sandía y pues el segundo nombre Slim es de su equipo. Pues un equipo de comida que también está compuesto por Oreo Slim. Espérenme, voy a quitar esto. Listo, Oreo Slim también está compuesto por Orange Slim, por Trio, Head y Goom Slim. Y también está compuesto por Rice Slim. Y ahí se acaba el equipo Slim. Es un equipo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miembros. Y aquí está Richer, es un gato muy rico. Gasper es muy especial porque solo se estrena en el especial de Halloween. O sea, cuando sea Halloween voy a hacer un episodio donde solo sale él en una sola... En el único episodio de Halloween va a aparecer este. Por eso es especial. Los hermanos Bouncy. Son dos conejos. Se pueden parecer a Bob, pero Bob ya es un conejo. Y no tiene ninguna mancha en el ojo, como ellos dos. Pero uno es hembra y uno es macho. Y se llama René. Es un perro. Es una perrita que le gusta disfrajarse de rana. Por último está King Candy. Únicamente aparece en el especial de Navidad. Espero que les haya gustado. Suscríbanse por favor porque no sé por qué no me suben los suscriptores. XD. Suscríbanse por favor, denle like. Y activen la campanita y comenten abajo. ¿Ok? Bye. Los quiero.